En gira de trabajo y ante la situación que estamos viviendo por el COVID-19, el mandatario estatal José Rosa Saizpuro Torres hizo entrega de una ambulancia equipada, una cápsula aislante e insumos para el personal médico del Hospital Integral en el municipio de Simón Bolívar y en el Centro de Salud de Santa Clara, a quienes les reconoció su apoyo. También destacó que es momento de redoblar esfuerzos para seguir cumpliendo y aumentar las medidas recomendadas. Y hoy venimos sí a entregar una ambulancia para que tengan la posibilidad de traslados más seguros a las personas que así lo requieran. Venimos hoy sí a entregar la ambulancia, pero también para ver en qué condiciones está el hospital. Al personal de médico, de enfermería, a todos los que laboran aquí, muchas, pero muchísimas gracias por todo su apoyo. Y aquí estaremos junto con ustedes dando la lucha, no los vamos a dejar solos. El gobernador reiteró su respaldo a los habitantes y anunció que pronto estará ahí nuevamente para llevar apoyos para el sector agropecuario, así como obras prioritarias en esas localidades. Aquí estaremos en los próximos días para que atendamos. Vamos a iniciar el programa ya de apoyo a los productores ganaderos con el suplemento alimenticio. Vamos a iniciar también muy pronto un programa de entrega de semilla para los productores, sobre todo de frijol, de avena. Tengan la seguridad que todo lo que esté a nuestro alcance lo vamos a hacer. Asimismo, Espuro Torres realizó un recorrido de supervisión en dos calles y un panel solar ya concluidos en Santa Clara, obras que benefician y brindan una mejor calidad de vida a esas comunidades.